de la ciudad de Medellín. Ahí está Catalina Botero. Buenos días, Catalina. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. La capital de Antioquía no fue ajena a las lluvias. Aquí también hizo mucho frío durante toda la noche. Y precisamente les hablaré de los estragos que dejaron estas fuertes lluvias durante toda la noche. Una familia tuvo que ser evacuada de su vivienda a la mitad de la noche. Les contaremos para dónde se fue esta familia y por qué tuvo que evacuar su casa. También les hablaré de las historias del Ojo de la Norte como es habitual. Aquí tenemos la historia de un hombre que en el pasado fue víctima de un atentado por parte de delincuentes en medio de un hurto y allí perdió su visión. Y en este momento pide ayuda porque otros delincuentes en la Comuna 13 le robaron su cable de energía. En instantes, todos los detalles de esta historia y todas las noticias con el Ojo de la Norte. Gracias por ver el video.